Estas jornadas, como ustedes saben, se denominan de promoción de los derechos que tienen los adultos mayores. Y esto surge a raíz de una comunicación fluida que hemos logrado en Azul en la Facultad de Derecho y sus autoridades. En este caso me acompaña la vicedecana, la doctora Laura Giosa, que después va a enmarcar el aspecto teórico de lo que vamos a hablar, porque ellos específicamente tratan esta temática. Con un abordaje relativamente nuevo. Ustedes saben que esto de que las personas vivan cada vez más años ha hecho que la cosa vaya cambiando en cada comunidad. Pero además, el hecho de que esta población sea particularmente vulnerable, hace que se necesite trabajar más sobre el tema de los derechos. Entonces, como tenemos nosotros en la Facultad de Derecho de la María, que hemos desarrollado un convenio que se denomina UNPAMI, donde los jubilados se constituyen en alumnos que van a la facultad a aprender este tipo de cosas. Acá tengo una, porque hay compañeros de la barria que venían a visitar. La idea es que al tener esta posibilidad de tener la Facultad de Derecho en Azul, los jubilados de Azul, sean de PAMI o no de PAMI, también tengan la posibilidad de cursar en una universidad y recibir el certificado correspondiente. Los cursos de PAMI van a estar diseñados específicamente para ustedes, porque yo entiendo qué es lo que están imaginando cuando yo hablo. Eso no es para mí. Yo, a esa altura, que apenas pude terminar la escuela primaria, no existía la secundaria, cuando yo estaba en la posibilidad de aprender, evidentemente no voy a ir a la universidad. ¿Qué es lo de qué? Sin embargo, esto está hecho para que cualquier jubilado que tenga ganas de aprender, que crea que todavía tiene algún potencial para desarrollar, alguna capacidad para seguir trabajando, va a tener la posibilidad de anotarse e ir a los cursos de la Facultad de Derecho. Después nosotros vamos a dar, junto con las autoridades, cuáles son estos cursos que te habilitan para que ustedes vayan. En el aula, más allá de lo que se aprende, se produce un intercambio un poco mágico. Es que la experiencia de enseñar y aprender que hay otros mundos, otras posibilidades nuevas, nos cambia la cabeza. Así que esto, todo lo que nosotros vamos a hablar acá, es para ustedes. En el tema de este del derecho, vamos a tomar nosotros cuatro ejes fundamentales. Hay muchos más ejes. Los hicimos nosotros centralizados para que podamos trabajar después en la modalidad de taller, y que realmente se discute y participe en ustedes, que no solamente sea escuchar. Porque en esto del derecho puede estar el derecho. Pero si la persona no lo internaliza, no lo hace propio, no lo defiende, no lo pelea, es lo mismo que el derecho, no hay que usarlo. Entonces, en estos cuatro ejes vamos a hablar, por ejemplo, el derecho a los bienes que tienen los cuidados. Bienes materiales, por ejemplo. Ustedes saben esto, nosotros podemos trabajar con miles de ejemplos que vemos todo el tiempo. Muchas veces, por supuesto que esto a modo genérico. ¿Qué pasa con la vivienda de un jubilado, cuando el familiar también necesita esa vivienda para irse con su propia familia y no tener la posibilidad de construir, de comprar o de alquilar? Y empieza el desplazamiento de esa persona mayor a los aspectos de tomar esa vivienda. O cuando empiezan a aconsejar que mejor sería ir a un lugar, a una institución, a un geriatra. Bueno, todas esas cosas que las vamos a ver que ustedes las conocen mejor que nosotros. Pero es importante que lo conozcan. El otro eje tiene que ver con los derechos y las cuestiones de género. Porque nosotros sabemos que las mujeres, que sí, ha habido diferencia en cuanto a las posibilidades que tiene un varón y las posibilidades que tiene una mujer. Pero en las generaciones de ustedes, esa diferencia se vio mucho cuando está en su lugar. Esto es real. Esa cuestión cultural de sometimiento de una mujer a las actividades que realiza el esposo y estos profesionales que están ofendidos, por supuesto, porque son cuestiones culturales que tardan mucho tiempo en cambiar. También vamos a tratar. El otro eje es, ¿cuáles son los derechos de las personas que finalmente son institucionalizadas? ¿Esto qué significa? Las personas que son internadas en residencias para adultos mayores, normalmente conocidas como geriatra. Nosotros acá en Azul tuvimos un caso después de muchísimos años de interjeción, el doctor Sariari, el director político de este que está en el tiempo de años porque había un caso así. Hoy se encuentran los familiares de esa persona. Tuvimos un caso muy venoso de maltrato de una persona mayor dentro de una institución. Es importante que estos casos salgan a la luz para que esto no se repita. Cualquiera sea la actitud de una persona dentro de una institución, porque, digamos, cuando uno se institucionaliza lleva un tiempo adaptarse, lleva un tiempo adaptarse a estar dentro de un lugar que no conoce, con que no conoce, con ritmos que no se conocen, con hábitos horarios que no se conocen. Esa desadaptación puede ser que la persona tenga conductas, digamos, a veces, sobre todo son personas temperamentales, pero digo, nada lleva a que la conducta de un afiliado provoque una reacción en la que lo cuida agresiva hacia él. ¿Por qué? Porque hay una relación asimétrica. La cuestión de poder no es la misma entre la persona que está ahí internada y aquel que tiene el poder de decisión y de mandal y de autoridad y de autoridad. En esto es fundamental el acompañamiento de la familia, de los vecinos, de la comunidad, para que estas cosas se sepan bien. Y el último eje, que es el más agradable, es el derecho que tienen las personas mayores a utilizar el tiempo libre que tienen de la mejor manera posible. ¿Cómo se usa el tiempo libre, los aspectos creativos, qué actúan con ellos? Así que después de todas estas exposiciones, nos vamos a tomar un videíto, como disparador, donde ya les vamos a contar de qué se trata, para que vean ustedes cómo van cambiando las cosas a lo largo del tiempo. Qué imágenes diferentes teníamos hace 15, 20 años atrás de una persona mayor y lo que está sucediendo actualmente. Para bien de todos. Pero por eso es tan importante que ustedes que van logrando estas funciones que nos hacen participar activamente y ser parte y voz de la comunidad también vayan acompañados con la mirada de las otras instituciones. Es importante que no sean de la facultad, de la autoridad, de los medios de comunicación y que tengamos todas las mismas miradas de las personas mayores. Y fundamentalmente que después de esta formada, ustedes nos ayuden en el boca a boca a transmitir, porque por cada uno de ustedes que se animó, que tiene ganas de escuchar, aprender, cambiar, seguir con proyectos en su vida, el hecho de levantarse y saber que hay algo diferente en este día, por cada uno de ustedes, hay 10 o 20 jubilados que permanecen en su casa absolutamente desmotivados, ayudados y en soledad a veces con la radio o la serie sentida, sin posibilidad de intercambiar palabra alguna con nadie. Porque en esto nosotros también trabajamos mucho con los cuidadores domiciliarios, pero a veces no se establece comunicación ni con los cuidadores domiciliarios, porque no hay una buena relación ni estar en el cuidador domiciliario, en el cuidador de televisión y el jubilado en una silla, sino que se puede levantarse y acostarse. Sepan ustedes que saben que la vida no es nuestra, ayúdennos a transmitir, a contagiar esto, porque todavía nos falta un montón. Si bien nosotros tenemos el impacto de gran cantidad de personas que se van sumando día a día, en esto de la recreación, la verdad que nos ayudan infinitamente los talleristas, los profesores, los jóvenes, los flores de pintura, de qué suyo, de la pasión, de todas las cosas que hacemos. De Arneri con el taller de mi Mordis, sumamente original, y que saca cosas de uno que nadie sabía que tenía la posibilidad de interés en mi mujer. Digo, en este acompañamiento de los talleristas, también es tan importante. Nosotros tenemos en nuestra región 60.000 afiliados, 62.000 afiliados. Y recién vamos haciendo impacto en un 10% de los pueblos. Miren lo que nos pasa. ¿Cuánta gente que se está perdiendo de disfrutar de estas cosas? ¿Alguno? En esto no hay diferencia del trato social, porque hay jubilados que están muy bien económicamente. Sin embargo, esta etapa de la vida le llega con amnistía y sin ningún sentido. Así que no se crea que siempre la parte económica es la que redondea y le da sentido a la vida. Tenemos nosotros numerosos ejemplos de personas con fuertes limitaciones, vivas, vivas, porque es verdad, visuales. Y sin embargo, le ponen una garra de que uno dice, no sé de dónde tiene esa persona la posibilidad y las ganas como para vender cosas. Así que bueno, yo no quiero redundar más, pero le voy a dejar a hablar, que es lo que da su centro teórico a esto. Y después vamos a explicar la modalidad de los talleres. Nos necesitamos todos expectantes de lo que sale de ustedes como producción de estos talleres. Muchísimas gracias por venir a todos. Gracias. 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 Gracias.